Maribel Guardia no niega romance con Alfonso Sayas Durante una campaña de deforestación, la cantante Maribel Guardia se dejó notar muy entusiasta y colaboradora tras ser captada con la voluntad de apoyar en diversas actividades donde falte una ayudadita Sin embargo, no podía faltar la insistencia por parte de la prensa, quienes la cuestionaron acerca de dónde le gustaría que fueran dejadas sus cenizas cuando llegue la hora de su partida Sí, a mí me encantaría que parte de mis cenizas, para ponernos a trabajar y no hacerles la vida fácil Una en la selva, una en el mar, una que se vayan a Europa, una iglesia que me gustaba mucho Y de cucharadita en cucharadita van repitiendo las cenizas por toda la... y así se pasean tantito Por otro lado, a casi tres años del fallecimiento del divo de Juárez, recordó algunas anécdotas que compartió con él durante una presentación Sí, cómo no. Yo tuve el honor de abrirle los espectáculos Juan Gabriel y para mí fue increíble trabajar con él Con una gran figura, un hombre espectacular y era muy, muy gracioso Entonces me acercó y me dijo, oye, ¿verdad que tú tienes los pies planos? Le dije, yo no, yo no tengo los pies planos Me dice, pues es que algún defecto tienes que tener En temas familiares, Maribel Guardia respondió en su defensa que nunca ha hablado mal de José Manuel Figueroa Como para que exista una rivalidad entre ambos luego de tanta polémica Lo que pasa es que como yo nunca he dicho nada malo de él, pues no creo que nadie me lave el cerebro Te lava el cerebro alguien cuando tú has hablado mal de alguien, pero yo nunca he hablado nada malo de él Así que nadie me lava el cerebro Tú de plano ya dejaste el tema por la paz, ¿no? Para ya tampoco entrar en... Pero es que yo siempre he estado en paz Yo nunca he hablado nada Nunca he dicho nada de él Jamás he dicho nada Por otra parte, la actriz opinó sobre el próximo lanzamiento como cantante pop de su nuera Mostrándole todo su apoyo como pareja de su hijo Mira, yo apoyo a Imelda en lo que ella quiera hacer Lo importante es que le apoye Julián Porque yo no me meto en esas cosas Pero si es el sueño de ella, pues ojalá que lo cumpla y que lo haga realidad Finalmente, Maribel Guardia no se pudo escapar de las preguntas sobre Alfonso Sayas Donde se le cuestionó si existió o no un romance con el actor Pues mira, lo que me sorprende es que alguien vaya a hablar de la vida de otra persona, ¿no? Pero bueno, no tengo nada que hablar tampoco Los quiero Cabe destacar que la última polémica de la cantante ha sido el duelo que enfrentó Sin saberlo con Ninel Conde Se trata de la tan sonada puesta en escena Cleopatra metió la pata En la puesta en escena ambas sorprendieron a sus admiradores con tan exuberante vestimenta Como diosas egipcias, enamoraron con sus diminutas cinturas y bien torneadas caderas Pese a que la madre de uno de los hijos de Joan Sebastián ya llegó a los 60 Sigue siendo una de las mujeres más esbeltas del mundo del espectáculo en México Lo cierto es que las dos se han comportado muy profesionales Pues hasta comparten en sus redes sociales sin problema ¡Suscríbete al canal!